Tal vez regrese, lo que seguro es que ya volvió Margot Estas son las balas de Margot Maluma cerró su cuenta de Instagram y es que muchos de los usuarios lo atacaron porque pensaban que había adoptado un cachorro de león y lo acusaron de maltrato animal Estaba bien enojado Cerró su cuenta de Instagram Mira, es que lanzó una publicación donde estaba acariciando un cachorrito de león La gente inmediatamente, claro, estás favoreciendo el maltrato animal Es tu mascota Sí, porque lo tienes, cómo es posible Pero mal, ya sabes, la gente se descoció y Maluma muy ofendido subió un video diciendo, no, es mi mascota O sea, él es un amante de los animales, quiere mucho su perrito Al parecer hay un problema ahí, o sea, siempre que va a algún concierto tiene que llevar su perrito Y ha tenido problemas en los aeropuertos Porque a fuerza lo quiere llevar y a veces los tiempos no coinciden como para que se haga todo el papeleo En fin, pero siempre el requisito es llevar su perrito Quiere llegar media hora antes y Exacto Claro, como todas las estrellitas marineras Exactamente Y entonces, pues se enojó mucho y lanzó un video diciendo que no, aclarando todo el asunto Pero se llamó casi, casi, les dijo tontos, estúpidos Estúpidos Ajá, a todos los que lo atacaron Ajá Y después de eso, cerró su cuenta Ay, no, no, no Seguro unos días ya después regresará El estrellas y Alex Sintec, bueno Ay, sí Chillonas Pero la va a abrir Maluma, la tiene que abrir, o sea, no puede estarse Ah, chachán Sin Instagram un rato, ¿no? No, pues si te matas, te aguantas Pues sí Lo que yo aconsejo es purgarse un rato Yo, este Eh Toda la semana pasada Era así de No veas redes sociales No veas redes sociales No veas redes sociales No veas noticias Así me lo ordené Sí No ver noticias Es más No ver la televisión Para nada O sea, para nada Pero nada Ni medio programa Lo único que estoy tratando de cazar con emoción Ajá ¿Sabes cómo sería muy... ¿Cómo se llama esa canción? No, no, es lo que estoy tratando de entender ¿Pero cómo lo estás cazando? ¿Qué? O sea, dices que estás tratando de cazar No, 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 no O sea, lo único, pero lo único, así la noticia que me tiene ¿Cómo se dirá esto? ¿En ascuas? Pues no ¿Con el Jesús en la boca? Estoy Estoy francamente intrigado Porque David Letterman en la segunda temporada de su... ¿Ven que tiene una serie en Netflix? Sí Mi siguiente invitado no necesita presentación Exacto, sí Aquí se llama no necesita presentación Si la quieren buscar en español Mi siguiente invitado no necesita presentación Ha hecho cinco entrevistas Una a Malala Una a Barack Obama Una fantástica a Jerry Seinfeld Una a Howard Stern Ahora sí que el mejor hacedor de radio y el mejor hacedor de televisión Vivos hoy por hoy Ellos dos ahí Un diálogo entre seres superiores Una con Seinfeld Clooney George Clooney y Tina Fey Este... Bueno, la segunda temporada Abre... Con el... Con Kanye West ¡Órale! Y Kanye West, este... Defiende... Miren, yo estoy suscrito A varios... A varias publicaciones de ultraderecha Porque hay que saber lo que piensan ¿Me entienden? ¿Me entienden? Si le puedes bajar tantito al fondo Mi querido Felipe Te lo voy a agradecer Este... Hay varias... Le insisto Porque hay que saber Este... Hay que saber Que están pensando De ultraderecha No Me vomito Me decepciono Porque este... La izquierda como además Este... Siempre está cubierta Es la izquierda como... Como que además Se creen superiores moralmente Este... No los aguanto No aguanto ni a la ultraderecha Es decir Me vomito igual en Pinochet Que en Fidel Castro Vaya Pero... Este... De estas páginas Me mandan cada rato Barack Obama Quiere convertir a Estados Unidos En un país comunista Si no votas por Trump Nos vamos a convertir En un país comunista Lo cual es así De jugar 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 Como me dijo Alguna vez Un... 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 Pues un... Pues una persona Un gringo Un gringo nacionalizado mexicano Me dijo Bueno Ser comunista En Estados Unidos Bueno Y mira que es de izquierda El hombre Este... Pero bueno Kanye West Dice que Los... La gente que vota por Trump Este... Es buleada Por los liberales Dice Dice que cuando usa Su... Su gorra De Make America Great Again Ajá Que es la gorra Es... Es el... Es el... Este... El... 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 El eslogan De... 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 De Trump De Trump Ajá Dice que la usa Dice porque Dice... Dice... Nunca... Nunca te bulearon Le dice a David Letterman Por usar el sombrero equivocado A ver Ay... Y este... A ver No, si les digo Que en los siguientes Es un perro No manches No, espérame Pues es que se cansa uno a veces Mi Fausto No, sí Es complicado Ok, esto Eh... La... La entrevista Viene Eh... Se estrena El día treinta y uno Ajá El día treinta y uno De este mes Mañana no Mayo Ah, mayo El día treinta y uno De mayo Sí Este... Dice... Este es mi asunto Con Trump Este... No, no, no necesitamos Este... Sentirnos de la misma manera Tomen en cuenta Que estoy leyendo Las declaraciones De... De... De un esquizofrénico Ok Este... Y con todo respeto A los esquizofrénicos Pero cuando... Cuando se... Cuando este... Los medicamentos O sea... Cuando las sustancias químicas No están equilibradas Pueden decir Disparates Entonces tomen en cuenta Que estoy leyendo Algo de alguien A quien... Este... Se le fundió un foco Este... Dice... El asunto es con Trump Dice... No tenemos por qué Sentirnos de la misma manera Pero tenemos el derecho A sentir lo que sentimos ¿No? Pues sí Es un genio No cabe duda Como siempre han dicho No hombre El genio Dijo Añadiendo Que cuando... Cuando utiliza Su sombrero Su cachucha De make America great again Este... Dice... No es un asunto político Sino un intento De romper el estigma De... Eh... Apoyar a Trump Ah... Pero no es un asunto político Exacto Quiero aclararles Por si no lo saben Cualquier acto Público Que ustedes Hagan Es un acto político Les guste o no les guste Es más Cualquier acto privado Es un acto político Oye pero además Les guste o no les guste Les aviso Oye pero es como ¿Cómo puede ser que digas Para llevarle la contra a la gente O alguien Voy a votar por el candidato De ultraderecha No, no Para romper el estigma No, pero dice 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 que es para romper el estigma Por eso De la gente que votó por Trump Dice Así que si veo una persona Que admiro Hablando acerca de Donald Trump Eh... Puede pensar Así que si Si veo que una persona Que admiro Puede hablar acerca De Donald Trump Eh... Puede pensar Eh... Lo que Lo... Can't think Whatever he does Puede pensar I wonder if those thoughts Puede pensar Si veo una persona Que admiro pensando Lo que quiere Me pregunto Si esos pensamientos Indirectamente A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto le dice Letterman Esto más bien Es la respuesta De Letterman Dice A ver O sea que si yo veo Una persona Que admiro Hablando acerca de Donald Trump Puede pensar Can't think Whatever Puede pensar Que cualquier cosa Que Trump haga Este... Yo me pregunto Que si esos pensamientos Indirectamente No están lastimando a la gente Que previamente Ya ha sido lastimada No entiendo La declaración No entiendo Este... Me imagino Que en contexto Debe entenderse Este... Y bueno Y si... Y bueno La nota Que es Insisto De una página De derecha Que se llama Newsmax.com Este... Alguna vez Alguna vez Tengo Le pregunto A Letterman Este... Dice West respondió Que simpatiza Con Trump Con los votantes De Trump Porque son Comillas Tratados Como enemigos De los Estados Unidos Porque eso es Lo que sienten O sea Porque... O sea O sea ¿Por qué entrevistó Calle West? ¿No? Porque estamos hablando De él Y porque no hay Nada más fascinante Que el Más grande Genio de la música Claro Eso... Eso lo inventaron Los mismos idiotas Que inventan A Jeff Koons Y que inventan A este... Este... Todo como dice Averina Lesper Empezó con Marcel Duchamp ¿No? O sea No sé hacer nada Entonces pongo Pongo un... Usted ahí Un aparato Para miar Pero lo pongo En el museo Y digo Eso es a... Kanye West Es la misma Tomada de pelo Pero en la música Una vez Vendió Playeras Blancas A cien dólares ¿Qué tenían de diferencia Esas playeras blancas Que una que te puedes comprar Este... De las que anuncia Alfredo Adame Ninguna Que las vendía Kanye West Y se agotaron Volaron Así Entonces dice Alguna vez ha sido Ah no dice Dice Lo que Perdónenme ustedes Este bloque ha estado rarito Es un fenómeno Es un fenómeno Kanye West Y es importante Que lo entrevistara Sí, sí Me llama la atención Cómo lo va a abordar Dice West respondió Diciendo que simpatiza Con los votantes de Trump Porque son tratados Como enemigos De los Estados Unidos Por lo que sienten O sea Por su sentir Claro, claro De hecho aquí la traducción Correcta sería Por su sentir Porque seguramente Mi Kanye West Así habla Este Y le dice así Lo último con lo que cierra La nota Es Le dice ¿Alguna vez te golpearon En la escuela Por usar el sombrero equivocado? Este Preguntó West Más tarde Los liberales Bullean a la gente Que Que apoya a Trump El más grande bully Así El cerdo que dice Mañana cierro la frontera Cerdo Esto se llama Tener pensamiento de esclavo Perdón O sea Este Puedes 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 liberar a alguien De la esclavitud Pero Es muy difícil Sacarle la esclavitud De adentro Y este Y en mi opinión Más de un afroamericano Sigue siendo Sigue comportamiento Como esclavo Y este es el Este es el Número uno Lo que está diciendo Básicamente es que está Apoyando esta causa Porque hay un estigma Y es una cuestión Como de libertad De expresión Y de romper estigmas Pues algo así Algo así Pero Básicamente Es un hombre muy tonto Y A eso súmale Que no tiene Una cosa no tiene que ver Con la otra O sea Se puede ser esquizofrénico E inteligentísimo De hecho A veces La genialidad Va de la mano De la locura En este caso La estupidez Más la locura Es el resultado Insisto No estoy tratando De insultar a nadie Con una enfermedad mental Lejos de mí Este Conozco lo suficiente Trabajé con un psiquiatra Muchos años Fui su paciente Muchos años Antes Como para burlarme De alguien Con una enfermedad mental Con un desequilibrio Este Químico En el cerebro No en absoluto Pero si eso le sumas Que es un estúpido Y que es un megalómano Y que está casado Con la mujer Más fina de México Digo del mundo ¿Cómo se llama esta cosa? Kim Kardashian Esa cosa El cuerpo más perfecto del mundo Una vez leí en un artículo Aquí en México ¿Qué era? Kim Kardashian La mujer con el cuerpo Más perfecto del mundo Así que Según quién Según quién Las ollas Una vez leí No pero una vez de Kit Ranier Leí Kit Ranier El hombre más honesto del mundo Pero no Afortunadamente ahí sí Encontré en Forbes Decía Según sus Según sus Este Mamá No no Según sus seguidores Pero ¿Cómo puedes afirmar Que es el hombre más honesto del mundo? Necesitarías conocer a todo el mundo Yo puedo afirmar que Roger Federer Es el más grande jugador de tenis del mundo Bueno tal vez no en este momento Pero en algún momento Porque estadísticamente Lo puedo afirmar Pero no puedes decir Que es el hombre más honesto del mundo ¿Cómo mides eso? Regresamos a Dispara Marcón Dispara a través de MVS Radio